Aplicar políticas preventivas, menos medicalizadas, ayudaría a mejorar la calidad de vida de los usuarios de la sanidad que requieren cambios posturales, y también a reducir el gasto sanitario, que se estima en 100 euros diarios la curación de úlcera por presión y 10 euros diarios su prevención. Para nosotros es muy importante que la gente asuma su capacidad para detectar, para analizar y para trabajar en todo aquello que es prevención, que al fin y al cabo es nuestra profesión. ¿Por qué no una dirección general de cuidados? Una dirección donde las enfermeras puedan aplicar su ciencia y donde podamos generar ese ahorro que tanto necesita la sanidad. Las nuevas tecnologías aplicadas a la disminución de la presión, la movilización y los cambios posturales ayudan a reducir esas heridas crónicas complejas. Un ejemplo es el sistema Toto Touch de lateralización de pacientes sin utilizar las manos. Simplemente con el contacto de un dedo lograr que el paciente se movilice dentro de la cama y no tengamos que despertarlo. Es decir, que se generen cambios de presión, cambios de lateralización durante un promedio de 30 minutos. El profesional es el encargado de programar el sistema según las necesidades y patología del usuario, un sistema que se adapta a cualquier cama y a cualquier colchón. Tenemos una unidad de cuidados respiratorios donde los pacientes que llegan allí son enfermos con patologías neuromusculares, que llegan a tener afectación respiratoria y que progresivamente van a tener menos movilidad. Entonces ahí entra todo el cuidado que necesitamos a la hora de movilizar para evitar las úlceras por presión. De todos estos temas se ha hablado en una jornada celebrada en el Colegio de Enfermería de Valencia. En los trabajos de investigación que hemos realizado nos damos cuenta que efectivamente las enfermeras no siguen los protocolos actuales, no siguen la periodicidad. Existen muchas controversias en sí, dos horas, cuatro horas, más horas, depende del paciente, depende de la superficie en la que está apoyado. Y hoy sí que podemos decir que existen unos cambios posturales muy adecuados con las superficies que tenemos actualmente. Jornadas como esta sirven para que los enfermeros se actualicen, conozcan y puedan realizar de forma efectiva a los cambios posturales.